En ese sentido pues... Los cabecillas de diferentes pandillas del país volvieron a reunirse, esta vez para anunciar desde el penal a Esperanza, nuevos compromisos en el llamado proceso de paz, entre los que figura declarar libres de violencia a varios municipios cuyos nombres no fueron revelados. Un primer listado de 10 municipios, en los cuales nosotros ya estamos listos para implementar el proceso. Entonces, municipios en los cuales habita un promedio de 900.000 salvadoreños que resultarían beneficiados del mismo. Anunciamos que ya estamos retirando de esos municipios el armamento de nuestras clifas. Esta vez un delegado de la OEA acompañó a los mediadores de la tregua, quienes con mucha atención escuchaban el mensaje de los pandilleros. Estamos siguiendo de cerca los compromisos que están asumiendo en ese ámbito por el militar de El Salvador. Un tema que no quedó desapercibido en esta actividad fueron los últimos hechos de violencia registrados en nuestro país. Los homicidios y las desapariciones de personas son dos flagelos que en las últimas semanas se han incrementado. Los pandilleros no descartan que grupos de tractores de la tregua sean los que están cometiendo los ilícitos, incluso señalan a las autoridades. Por decirlo así, pequeños grupos de la policía cometiendo ilícitos, ¿verdad? La vez pasada Raúl Mijango salió mencionando un par de grupos de exterminio social. Sabemos que andan activos. En su debido momento no se sabe quién es el que anda haciendo estas cosas, pero sí, nosotros nos desligamos totalmente de eso. Que no todo lo que sucede en el país en materia de hechos delictivos es atribuirle a pandilleros. Los mediadores junto a los pandilleros también se refirieron a la propuesta que será presentada en la Asamblea Legislativa pidiendo la derogación de la ley de proscripción de pandillas. Ellos sostienen que es una medida que de ser aprobada facilitará la disminución de hechos delincuenciales. Julio Guevara, Telenoticias 21.